A la señora Almadelia Mena Alzaga, secretaria del Comité de Vecinos. A la señora Vizcarra González, tesorera del Comité de Vecinos. Fuerte aplauso también para ella. Gracias por su apoyo. En nombre del Comité de la Colonia Óscar Garzón, que represento yo esta colonia, la secretaria Almadelia Mena, la tesorera Marta Vizcarra, vocal Cecilia Vía Saavedra y vocal Susana Rivera Parra. Nuestro mejor agradecimiento a todos los apoyos que hemos tenido en esta colonia. Dos años hemos recibido apoyo gracias a este buen gobierno que nos ha ayudado. Y por parte de la Secretaría de Seguridad, el licenciado Daniel de la Rosa, también hemos tenido mucha seguridad. Le pedimos un poco de material para empezar el programa de tapeado de muebles que son un peligro para la niñez, para que no se refugien los delincuentes. Nos mandaron bloques y cemento, gracias a ellos. También el antigrafite que hemos hecho por parte también de la Secretaría. Estamos muy contentos de veras que en el gobierno del gobernador Osuna Millán, cerca de poco más de 20 mil domicilios cuentan ya con este beneficio como lo tienen ustedes. Y particularmente en esta ciudad de Mexicali, 8 mil domicilios, 8 mil familias, que ya pueden transitar tranquilamente, que de manera responsable los niños puedan jugar fútbol, aunque la bola corra un poquito más parejo, sin que esté rebotando. Y sobre todo lo principal, que bueno, el tema de organización, de que la seguridad pueda hacer su trabajo con mayor facilidad, al tener una vialidad transitable, pues habla pues de lo que es la transformación de este domicilio. Son estos gobiernos, estos gobiernos humanistas los que sí cumplen. Son estos gobiernos humanistas que no ocupan ninguna tarjeta de ningún mercado para cumplirles. Que no ocupan ninguna tarjeta de ningún mercado para prometerles. Que no ocupan ninguna tarjeta de ninguna tienda departamental para decirles que sí cumplimos. Que este gobierno sí cumple. Que los diputados del PAN, aquí estamos las veces que ha sido necesario. Y aquí hemos venido N cantidad de veces a platicar, no solamente a comer. Que también comemos muy rico, por cierto, aquí con el compadre. Sino a trabajar. Y a entregar apoyos, muchos, muchos apoyos, que los entregamos, que son recursos de ustedes, pero que son del gobierno de Osunamillano. Y somos un brazo que está a la orden y al servicio de los ciudadanos. Yo los felicito por este esfuerzo. Los felicito porque yo sé que van a cuidar este pavimento que tanto añoraba tenga. Así que yo los invito a que sí estemos contentos, pero que salgamos a decir de que este gobierno, aparte de que nos una, y aparte de que ustedes son del progreso, este gobierno sí cumple, porque cuando trabajamos unidos, cumplimos. Y por eso estamos aquí, trabajando unidos, diciendo a la gente, unidos sí cumplimos. Y sigamos cumpliendo, si seguimos trabajando unidos, seguramente vamos a seguir descubriendo en estas y en otras cosas que ustedes nos encantan. Buenas tardes. Con todos ustedes, acompañado de nuestro diputado Magallanes, de nuestras regidoras, de tres mujeres muy valiosas, muy trabajadoras, las regidoras del ayuntamiento. Yo solamente quisiera hacer algunas reflexiones con todos ustedes sobre lo que nos trae aquí, lo que nos ocupa. ¿De dónde eres tú, Enrique? ¿Dónde llegaste? De Guadalajara. ¿Y usted? También. ¿Y usted de dónde vino? De León, Guanajuato. Este ya nació aquí. ¿Y usted? Nació aquí. ¿Y usted? ¿De San Mar? ¡Ay, puros jaliscienses! Se le notan los ojos que usted de Jalisco. ¿Tienen ojos bonitos, verdad, las mujeres de Jalisco? ¿Y usted? Cachanilla. A ver, levanten la mano los que nacieron aquí. ¡Ah, qué enojen, qué tantos! A ver, bájenla. A ver, los que venimos del sur. ¿Cómo les quedó el ojo, eh? Somos mayoría. Se me salen los sinaloenses. Los niños no repitan estas palabras. ¿Papos, eh? ¿Papos, eh? A menos que las dijo un gobernador. Bueno. ¿Papos, eh? ¿Papos los niños, verdad? No regáñenos cuando digan esas cosas. Sí, somos muy sinceros. Bueno, al igual que muchos de ustedes, yo llegué hace 40 años a Baja California. Tenía yo 16 años. Y me vine porque en mi pueblo no había trabajo y quería yo ir a la escuela. Entonces, llegué hasta Tijuana y allá pude ir a la universidad. Y ahí conocí a mi mujer, a mi esposa Carmina. Y nos casamos, ¿verdad? Ya después de que yo terminé la escuela. Y luego seguí estudiando y me fui para México. Pero siempre tuve que trabajar y tuve que estudiar. Entonces, yo me acuerdo que mi papá me decía que lo único que me podía dejar como herencia pues era una buena educación. Porque ahí en mi pueblo, pues, no teníamos tierra. Mi papá era jornalero, sacábamos tareas. Y entonces, no teníamos carros, nada. El vehículo de transporte era un burro. Y había que cargarlo de leña. A ver, ¿quién se ha subido un burro? ¿Con justa o sin justa? ¿Con silla? A ver, ¿quién sabe qué es la atarria? La que va atrás del burro. Se le levanta la cola y ahí se le... ¿Sí saben? ¿Eres de dónde? ¿Es una lupera? De potrerillos, ah, pues, ahí entre el Agua Caliente y el Rosario. No, pues, tú sí sabes. Por allá iba yo a Rosario a estudiar la secundaria. Bueno, les cuento muy emocionado a esto, porque yo nunca me imaginé cuando salí de mi pueblo que yo iba a ser el gobernador de Baca, California. ¿Y qué fue lo que me hizo ser su gobernador? Pues, haber ido a la escuela. Es la mejor herencia que nos pueden dejar nuestros hijos, ¿o no? La mejor herencia que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos no es una casa, no es dinero en el banco. ¿Verdad? No es un carro. La mejor herencia que le podemos dejar es que tengan una buena educación. Por eso, cuando yo anduve tocando las puertas por todo el Estado, algunos de ustedes votaron por mí, otros a lo mejor no votaron por mí. Pero yo tengo que ser gobernador de todos, hayan votado o no hayan votado por mí. De todas maneras, le gané al del chaleco. Yo soy el gobernador. ¿Verdad? Entonces yo debo de ayudarles a todos. Me acuerdo que muchas mujeres me decían, oye, si tú eres el gobernador, lo primero que quiero que hagas es que los niños, cada vez que voy a inscribir un niño en la escuela, tengo que pagar. ¿Y cuánto pagaban? ¿Se acuerdan todavía? ¿Cuánto pagaban por inscribir los niños? ¿Cuatrocientos? ¿Otos quinientos? Y cuando entonces entré del gobernador, eliminé las cuotas escolares. Y mientras yo sea gobernador, ningún niño, ninguna mamá, ningún papá, va a volver a pagar una cuota de inscripción. A mí me gusta decirle a la gente lo que hacemos, para que no perdamos de vista que la mejor herencia, por lo que luchamos todos nosotros, que es a quien queremos más en el mundo. ¿A quién queremos más en el mundo? A los hijos. Nadie dijo que al marido. A nuestros hijos, por supuesto. Y por ellos trabajamos todos los días, por ellos luchamos todos los días. Pues hay que darles una buena educación. Que no quede ningún niño, en edad escolar, sin ir a la escuela, por problemas escolar. Lo que más nos preocupa a todos nosotros, además de la educación de nuestros hijos, sobre todo a quienes ya traemos más de cuarenta años, los que andamos en los cincuentas, empiezan a doler los huesos, ¿verdad? Como los cuarenta, los cincuentas. ¿Verdad? ¿O no? Sí. Y tiene uno que cuidar su salud. Para cuidar la salud, hay una enfermedad que ataca muy duro a las mujeres. ¿Cuál es esa enfermedad? ¿Cuál cáncer? El cáncer de mama. Y el cervicouterino. Pero lo que tenemos que hacer es cuidar a las mujeres. También para los hombres. Pues no veo aquí muchos sentados. Ya andamos. ¿O andan? Allá están parados todos. ¿Cuál es el cáncer de los hombres? ¿Usted ya se hizo el análisis? ¿Ya? ¿Y qué tal le fue? ¿Bien? ¿Le gustó? ¿Fue por sangre? ¿Usted qué cree que le estaba preguntando? ¿Cómo había salido? Luego, luego se descubrió usted, oiga. Luego, luego se descubrió usted, oiga. Hoy todos esos exámenes, si no tienen seguro social, hay que sacar el seguro popular. El seguro popular les brinda la atención médica pues gratuita. Hay algunos riesgos que no cubre el seguro popular, pero son enfermedades muy, muy escasas. Hoy vivimos mejor que hace cuatro años, sí. tenemos, ya tenemos pavimento, tenemos mejores condiciones de apoyo del gobierno en materia de salud, en materia de educación. Por cierto, hoy te voy a mandar útiles escolares y unas mochilas, presidente, para que las reportes entre los niños. En fin, que sepan que tienen un gobierno de su lado, que estamos para servirles, que sientan que el gobernador es uno igual que ustedes, ¿verdad? Es uno más de ustedes que vino del pueblo y que trabaja para su pueblo. Así que, muchas gracias, hay que mantenernos unidos, porque luego, así como dice la bandera esta, unidos cumplimos, porque luego quieren dividir algunos, hay algunos intereses de que no trabajemos juntos. ¿De quién es responsabilidad educar a nuestros hijos? ¿O de los maestros? De los padres, los maestros ayudan. ¿De quién es responsabilidad si un jovencito de 16 o 17 años fuma marihuana? ¿De los padres? Entonces, nosotros estamos para ayudarle. Si nos dicen, oye, fíjate que ahí, en tal esquina o en tal lugar, andan vendiendo droga, pues aquí está el capital Montero y vamos y les damos tour y los metemos a la cárcel. O que en tal lugar se juntan los vagos y ahí vamos a estar nosotros defendiendo a nuestros ciudadanos, trabajando en favor de todos ustedes. pues eso es lo que yo les quería decir el día de hoy. Les agradezco que me hayan recibido. Gracias vecinas, gracias a todos. Aquí en la Junta de Urbanización se puso las pilas y tiene barbacoa aquí para repartir aquí con ustedes los vecinos, así que no se vayan. Ahorita van a empezar a servir la barbacoa. Por ahí hay hielotes y paletas. Así. 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 que no te hicieron y que te comiena más que tener un cabrón de planta aquí tienes que darse oro espero que te pueda servir o puro texto, o puras imágenes